¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchísimas gracias! Esta noche es una noche muy especial para nosotros, venimos desde Alicante y con el permiso de todos vosotros me gustaría dedicar este concierto a todos y cada uno de vosotros y a mi familia de aquí de Oviedo, a Cova, a Isabel, a Inés y a Javier. ¡Suscríbete al canal!